Hola, soy Carlos Villagrán de Mundo Automotriz, la revista. Nos encontramos en las instalaciones de Male Aftermarket México en Toluca, Lerma, con Andreas Bayhofer Schmidt, director general de esta instalación. En la entrevista de la Dios, a mí me tocó tener la primera entrevista que dio Andreas aquí en México en el año 2016 a Mundo Automotriz, la revista. Y pues para mí es un honor poder estar con tan distinguido personaje de la industria, capitán del Aftermarket en partes para motor, reconstructores, rectificadores, mayoristas, refaccionarios. El poder tener estas palabras, captarlas en las páginas, en los editoriales, hoy en las redes digitales de Mundo Automotriz. Y bueno, Andreas, bienvenido, gracias por darnos un espacio en tu agenda. Muchas gracias por darme este espacio y bienvenido a nuestras instalaciones. Gracias. Bueno, nos gustaría que nos comentaras desde tu llegada a Male Aftermarket Service, ¿cuáles han sido los logros alcanzados por esta dirección? Sí, como dijiste ya, desde el 2016, casi cuatro años, cuatro años y medio estoy en esta empresa, manejando con mi equipo esta empresa. Y los logros los quiero explicar con algo que era muy importante al inicio cuando llegué aquí a México, fue al inicio entrar al mercado y escuchar a los clientes. Yo creo, para tener los logros que obtuvimos después, fue al inicio escuchar a los clientes y no llegar con demasiado promesas, con demasiado nuevos rectos que vamos a hacer, sino escuchar y decir después de algún tiempo lo que hemos logrado o lo que no se pudo lograr, pero que lo miden los clientes mismos. Entonces, después de escuchar a los clientes, los logros fueron al inicio, más que nada, de dar un orden, una estructura a Male, para ser otra vez competitivo, para ser bien posicionado en el mercado y de comenzar un proceso de poco a poco, hacer entender que la fuerza de Male para el cliente final es que tengamos varias líneas de producto, entonces somos un proveedor donde un cliente puede recibir no solamente una o dos líneas, sino somos un socio que puede apoyar a los clientes con varias líneas. Entonces, los logros han sido que los clientes aceptaron y entendieron que pusimos orden al mercado, a la marca y que pudimos dar una solución al mercado muy interesante en tener varias líneas de productos. Mira, qué interesante, darle orden al mercado y en varias líneas de productos en una empresa global, con un mercado americano, un mercado sudamericano, un mercado asiático, un mercado europea, que Male es una familia de una empresa alemana que cumplió 100 años, que eso es bien importante, que todos hemos dejado de lado, que Male está celebrando su centenario y que Andrés le tocó ser el director de Aftermarket aquí en México. Y bueno, cuéntanos un poquito dentro de las líneas de producto que estás manejando en Male Aftermarket, ¿cómo las dejas en importancia para los servicios de abastecimiento que brindas a tu red de distribuidores, que ahora es más robusta que en el 2016? Bueno, Male siempre ha sido conocido y yo creo en un mercado como México, donde todavía hasta la fecha se acostumbra de reparar motores, de hacer rectificadores, donde hay rectificadores, donde eso es muy importante de prolongar la vida del coche a base de un motor que tiene durabilidad y funcionamiento. Sigue siendo lo fuerte de Male, por supuesto, nuestras líneas de componentes de motor. Por eso estamos conocidos, eso es el origen de Male en México también y sigue siendo con las plantas de equipo original, que son nuestra proveeduría aquí en el país, nuestras líneas y la base de nuestro éxito. Pero en los últimos años hemos logrado lo que acabo de decir también, de hacer entender a los clientes que hay mucho más. Entonces, está la segunda línea que está creciendo mucho y que muestra a los clientes que es un producto muy interesante para darles una alternativa en el mercado, son nuestros filtros, que tanto para coches ligeros como para los coches, perdón, los coches, los camiones pesados, son una opción muy interesante. Y después de esto hay líneas nuevas, como nosotros lo llamamos, que son nuestros productos de las juntas, de gestión térmica, termostatos y otros productos que ayuden a amplificar nuestro portfolio cada vez más. ¿Este portafolio va a seguir creciendo? Está creciendo, sí va a seguir creciendo. Por supuesto, para mí siempre es una palabra muy importante desde el punto de vista de mercadotecnia, de product management, siempre es la pregunta cómo entras al mercado y cómo te estás posicionando. Pero sí, tenemos una línea de alternadores y marchas que ahorita vamos a comenzar a investigar muy bien dónde hay un mercado para nosotros. Somos en Europa el líder para aplicaciones pesadas, agriculturas. Entonces, esto podría ser algo muy interesante para lo que es el 2021, 2022, de comenzar con esta línea. Entonces, sí, sí, hay más todavía en nuestra canasta que podría ayudarnos a crecer y ser una opción interesante para nuestros clientes. Ok, Andrés, ¿y qué nos puedes decir sobre Malle Digital? Todo es ahorita online, digital, debido a esta era, pues, COVIDiana. Cuéntanos, ¿cómo se ha ido desarrollando esta gran estafeta de trabajo que iniciaste hace unos meses? Este tema ha sido nuestra agenda desde varios años, ¿no? Nosotros, como en muchas empresas grandes o medianos, tenemos nuestro plan de negocio, nuestros planes de estrategia, nuestras agendas, qué queremos lograr. Y la agenda digital siempre ha sido importante, ¿no? Pero como tú dices bien, a veces tiene que pasar algo, como esta pandemia tal vez, ¿no? Donde podemos enfocarnos en la agenda en temas y reforzarlos de una manera que más rápido se realizan que tal vez en tiempos normales, donde simplemente no nos damos el tiempo, ¿no? Porque siempre hay otros temas. Entonces, este tema de la pandemia, de estar más, tener menos viajes, estar más en la oficina y todo, desde muy en inicio de la pandemia dijimos, es algo muy importante y queremos reforzarlo, ¿no? Va a ser el año digital de Malle Aftermarket. Entonces, con el apoyo del equipo de Karina Castro, desarrollamos estas ideas que, repito, las tuvimos bien presentes, pero le hemos ahorita dado un esfuerzo muy fuerte de decir, queremos estar presentes en las redes sociales, queremos pasar el mensaje por nuestras redes sociales, estar en YouTube, buscar formas regulares, constantes, de dar cursos digitales, por medios digitales. Pero atrás de eso también hay una idea, ¿no? De ayudar a nuestros clientes, que también están ahorita tomando fuerza en eso, y en conjunto con ellos, encontrar soluciones también en sus plataformas B2B o B2C que tienen, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante. Yo creo que el mercado en general está tomando fuerza en esto, y somos parte de, y eso me da mucha felicidad que lo logramos en este año. Ok. Luego, la pandemia, o ahora la post-COVID, vamos a decir, hay mucha incertidumbre en el mercado de qué va a suceder, cómo va a cambiar el mercado. Y ahorita hablabas del omnicanal, que es el digital, tenemos los mercados tradicionales, el retail, el mayoreo, mayoreo, y en base, tú que traes información global, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ese es un tema donde yo creo que pudimos los dos platicar mucho tiempo, ¿no? Déjame tal vez estructurar un poquito mi respuesta, ¿no? Yo creo, lo primero importante es qué va a pasar en el mercado en sí, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos convencidos que una crisis como esta no va a tener una afectación negativa, o no va a afectar negativamente al mercado de repuestos, ¿no? Vemos que se han vendido menos coches nuevos, la gente tiene menos dinero tal vez para comprarse un coche nuevo, el tema de llegar a créditos ya no es tan fácil como antes. ¿Qué significa? Como en muchas crisis que normalmente el coche usado, el coche que uno tiene se va a usar más tiempo, entonces la lógica que todos pensamos es, nos debe beneficiar, de alguna manera no debemos salir con un problema de esta crisis, lo que es el mercado de refacciones, eso estamos convencidos y en muchos mercados lo vemos. Por ejemplo, en mercados como en los Estados Unidos, donde son mercados do-it-yourself, ¿no? Donde la gente ahorita tuvieron mucho tiempo, hubo ventas récord, ¿no? Después de dos, tres meses difíciles, nuestros colegas en los Estados Unidos tienen la mejor venta en su historia, ¿no? Entonces, eso es una tendencia que vemos, la gente usa sus coches más tiempo, en su tiempo libre buscan como hobby reparar coches, entonces eso lo vemos en general positivo. Lo que sí vemos es, el otro tema, es que una crisis como esto va a comenzar a tomar decisiones, quién es fuerte, quién es sólido, quién tiene liquidez, quién está preparado para una crisis como esto. Y ahí no quiero hablar de mis competidores, pero les puedo decir que nosotros como empresa Male, siendo una fundación, una empresa familiar, de alguna manera, estamos bien preparados y yo creo que vamos a salir bien de esta crisis también. El cambio en el mercado, así es la digitalización, también digitalización es algo difícil, que hay que tomarlo ahorita, lo que acabamos de practicar. Vamos a ver un cambio, tal vez en la forma, cómo se piden productos, vamos a ver el cliente final, en su forma de decidirlo. Estas son cosas que tenemos que ver en lo largo que va a venir. Estamos también haciendo nuestras pruebas en plataformas como Mercado Libre, no tanto porque pensamos que inmediatamente vamos a vender mucho ahí, pero es una situación donde queremos entender si hay cambios en el mercado, en la forma como un cliente está tomando su decisión para un producto, cómo nuestros mayoristas y minoristas están actuando, porque sí vemos que hay tal vez cambios en la forma como se hace la toma de decisiones y la forma de cómo pedirlo el producto. Ok, ¿y en la movilidad? La movilidad, eso es muy interesante también, yo creo que el uso del coche no se va a dejar, no sé si eso es tu pregunta, y eso otra vez, depende un poco del mercado, depende del país, en Europa hemos visto que la gente ahorita que antes tomaron mucho sus transportes públicos, ahorita siguen usando más su coche otra vez, o la bici, si se puede, si hay una infraestructura, porque sienten que es más seguro el coche, buscan ahorita más individualidad, porque ya no se puede viajar tanto, entonces se viaja localmente, se necesita un coche también, entonces esto es lo que se practica mucho, de que el coche va a perder importancia, nosotros no lo vemos así, hay tal vez nuevas formas de movilidad, pero el Uber también es uno de los taxistas, de los más afectados ahorita en este momento, yo creo que hay que esperar un poquito qué va a pasar, pero la movilidad con un coche va a seguir siendo algo muy muy importante, eso no nos preocupa por el momento demasiado. Escuchen bien, esto es el punto de vista de un experto, los autos no van a desaparecer, solamente estamos cambiando la forma de cómo consumir, de acuerdo a cada mercado, de acuerdo a cada estado, a cada ciudad, es como se va a ir generando, hay que esperar para ver cómo va a vendir el consumo de coches, el consumo de refacciones, Andrés nos está comentando, que va a seguir a la alza, y que más gente va a seguir conservando, por más tiempo sus coches, esto significa que en el aftermarket, van a seguir vendiéndose las autopartes, y va a haber mercado repuesto, para muchos años más, de lo pronosticado antes. Andrés, ¿nos puedes comentar cómo nos fue en ventas, el mal de este 2020, este 2020, perdón? Sí, nosotros como casi todo la industria, por supuesto, también tuvimos dos meses difíciles, que fue, los dos meses, o los tres meses, dependen, pero marzo, abril, han sido las dos más afectados, porque hubo como un choque en el mercado, no tanto, porque inmediatamente, tal vez, no hubo demanda de productos, pero como todo el mercado, estuvo como, a ver, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, hubo dos meses, así, que el mercado, se congeló un poco, para llamarlo así, pero en general, ahorita ya estamos en noviembre, les puedo decir, que Male, va a terminar en dólares, en el mismo nivel, que en año pasado, y en pesos mexicanos, y en piezas vendidas, que es otra forma de medir, como te va en un año, estamos creciendo, actualmente, nuestros cálculos, entre 4 y 5, 5.5%, entonces, yo creo, para una crisis, y dos meses tan difíciles, que tuvimos, en primavera, es, una situación, positivo, para terminar el año así. Ok, y desde, y desde que llegaste a México, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu relación, con tu red de distribuidores? Bueno, quiero regresar un poco, a la primera pregunta, que me hiciste, lo que sí, me ha funcionado, es yo creo, llegar, y entender, a los clientes, cómo funcionan, cómo toman sus decisiones, escucharlos, qué esperan, de una empresa, como Male, dónde hay, áreas de oportunidades, de mejora, entonces, al inicio, fue, mi agenda, fue, de escucharlos, viajar mucho, yo, me acuerdo, que durante, todo un año, estuve viajando, del norte al sur, del este al oeste, hasta que a veces, me puse, en mostradores, a una o dos horas, a ver, cómo venden, productos, y por qué toman una decisión, a favor de Male, o a veces, a no, hasta que hablando con mecánicos, eso me ayudó mucho, y ahí, tal vez, también, los clientes, vieron, que es una forma distinta, como alguien, está llegando al mercado, entonces, lo que logré, yo creo, y lo puedo decir ahora, después de cuatro años, es, que, ahí, nos entendemos, los dos, yo entiendo a los clientes, y ellos también, en la forma, como llevamos a cabo, nuestras prácticas, con los clientes, fue como un proceso, de, de, ser proveedor, cliente, entender, qué esperan de nosotros, de ahí, tal vez, llegar realmente, algo como de ser socio hoy, que quieren tener la marca, antes tal vez, y ahora, la marca Male, es algo que debes tener, en tu, portfolio, para algunas aplicaciones, pero ahorita, eso ha cambiado, que realmente, me ven como socio, a mí, perdón, a la empresa, a nosotros, como socio, y tienen ganas, de trabajar con nosotros, y al final, yo creo, así lo siento, con algunos clientes, hasta que, se desarrolló, una amistad, profesional, dentro de lo que se permite, en esta relación, de proveedoría, con un cliente final. Bueno, sin duda, como comentas, Andreas, en México, es muy importante, la relación, para, el negocio, los mexicanos, diríamos, compadrazgo, como mencionas, este, pues, muchas veces, son, muchas generaciones, de familias, en negocios, familiares, y más, en la comercialización, y es difícil, identificar, el cliente final, porque tenemos, varios clientes finales, dependiendo, en donde estemos parados, y al final de cuentas, hay un cliente final, que es el que dispersa, a las refaccionarias, pero hay otras refaccionarias, que es cliente final, que dispersan los mecánicos, y hay talleres mecánicos, y rectificadores, que ya dispersan, pues, in situ al automóvil, o al monobloco, o a la pieza, entonces, ese es un mercado complicado. Digo, tienes toda la razón, pero también, estos clientes, justamente, por tener tanta experiencia, ¿no? Y, yo creo, ellos saben distinguir, también, muy bien, quién realmente, está trabajando, y quién está buscando, de mejorar algo, y quién a lo mejor, nada más, busca convencer con palabras, ¿no? Entonces, eso también ha sido algo, que yo aprendí, si estás con clientes, que tienen décadas, ¿no? en el mercado, y que han hecho su negocio, grande, de algo familiar, y también llegas, tienes que llegar tú, como proveedor, aunque es una empresa global, con mucho respeto, al menos es así, es como yo lo veo, y, y, y que sea una relación sana, y natural, ¿no? Yo creo, tal vez la palabra, ¿no? Que no sea algo artificial, o, a corto plazo, ¿cómo ven amigos? Andreas, un director, que vende, de corazón abierto, que comprende a sus clientes, y que escucha sus necesidades, en cuatro años, y que ha hecho cambiar, al mercado mexicano, de aftermarket, la percepción, de mal en el mercado, logrando, logros importantes, introduciendo, más, nuevas líneas, nuevas marcas, dentro de la compañía, cumpliendo retos, y marcas, y bueno, esta entrevista, como les comentaba, en un principio, es para, para despedir a Andreas, que se va a una nueva posición, en el mundo, que en un momento, nos va a contar un poco, y, nos gustaría saber, qué planes tiene, Male, aftermarket, México, para el 2021, lo que se queda, bueno, para el 2021, hay, varios temas, primero, es la continuidad, de nuestra agenda, digital, este, digo, no, no, no queremos, que eso ahorita, como lo platicamos, hace un rato, nada más sea algo, que se hizo, por la pandemia, eso, sin duda, ahora, va a ser, un canal de comunicación, de ventas, de presentarnos, como, como empresa, que va a seguir, y tener mucho más importancia, es algo que no se va, cambiar, eso es muy, muy, muy claro, segundo, es tener esta continuidad, lo que tú platicaste, lo que platicamos, en los dos, que hemos ganado mercado, entonces, ahorita, hay que también, mostrar a nuestros clientes, también a clientes, que en los últimos años, se han decidido, otra vez, de trabajar con nosotros, de que podemos entregar, con un buen, buen service rate, con un precio competitivo, con, servicio técnico, todo lo que un cliente, espera a nosotros, lo que yo, espero, para mi equipo, después de trabajar, tan duro, es que 2021, sería algo, como de cosecha, yo creo, este año, ya hubiera sido, el año de la cosecha, por la pandemia, se, se complicó, un poco el tema, aunque hemos crecido, en piezas, y en pesos mexicanos, sin duda, pero yo creo, el 2021, para nosotros, debe, debe ser, el año, de la cosecha, así, a lo mejor, lo puedo, lo puedo describir, esta cosecha, cómo hace el cambio, de esta fe, al que viene, cuéntanos, sí, bueno, tal vez, dos, tres palabras, también, de lo que, sucede ahora, yo, voy a dejar, la responsabilidad, de esta empresa, el 31 de diciembre, justamente, la semana, que entra, vamos, a, recibir, el señor, que va a tomar, la responsabilidad, de Mali Aftermarket, en México, su nombre, es Joaquín, Matatori, es un español, que, viene, de una, responsabilidad, actual, en Asia, y, él tiene, igual, más de 20 años, de responsabilidad, en Aftermarket, de carrera, profesional, y, estamos seguros, que, por su perfil, su experiencia, que, es un buen fit, para, para aquí, no, que va a dar continuidad, a la forma, como hemos trabajado, eso, estoy seguro, culturalmente, es español, habla el idioma, perfectamente, y, algo que, también, me gusta, que, él, 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 dijo, es que, aparte, de, tal vez, de, que es un paso, interesante, en su carrera, también, ahora, que va a ser, también, viene, con, con, muchas emociones, positivas, y, ganas, de, estar, en México, por la cultura, por la gente, por el clima, llama lo que quieres, no, pero, me lo dice, mucho, después, de, estar, tantos años, ahora, en Asia, él, lo ve, también, como, algo, muy bonito, para él, privado, no, para él, y su familia, de, estar, en México, a partir, de, ahorita, de, las próximas, semanas, que, va a venir, y, tomar, esta responsabilidad, yo creo, es algo importante, para que sepan eso, también, que es alguien, que viene con muchas esperanzas, de vivir aquí, y tomar esta responsabilidad, me voy a regresar a Stuttgart, donde está la casa matriz, de, de Male, y también, de la división, de Aftermarket, voy a tomar, la responsabilidad, de, una responsabilidad global, voy a estar responsable, para todo lo que está relacionado, con, el desarrollo, de productos, de nuevas líneas, de productos, de mejorar, las líneas de producto, que actualmente, tenemos, en el portfolio, de Male, voy a tomar, la responsabilidad, de todo lo que es, compras, y planeación, con proveeduría, y eso, al nivel global, entonces, lo voy a manejar, desde Stuttgart, pero voy a tener, mis equipos, en Brasil, Norteamérica, Europa, Asia, y de esta manera, también, indirectamente, seguir, de trabajar, con los colegas, aquí en México, y de estar en contacto, entonces, no voy a estar de la vista, voy a estar muy cerca, a esta entidad, aquí, en Male, Aftermarket México, y en general, al Aftermarket. Vean, que interesante, vamos a seguir, en contacto, y comunicación, con Andreas, los próximos años, en su nueva posición, que va a seguir afectando, y desarrollando, el Aftermarket, de Male. Bueno, Andreas, que le dirías, a los mayoristas, entre tu partida, para que sigan atentos, a los productos, y servicios, Male, así de, como decimos en México, de tu ronco, pecho, el mensaje, del adiós. Bueno, primero, como empresa, lo mencioné también, uno o dos veces ahora, yo creo, en esta entrevista, o práctica, les puedo asegurar, y espero que también, en esta crisis, les pudimos mostrar esto, que tienen un socio, muy estable, una empresa, que es muy sólida, y que ahora, en esta crisis, por tener el acceso, a la producción directa, de nuestras plantas, que sigue siendo, más del 80, 85 por ciento, de nuestra proveeduría, que es algo, donde pueden confiar, que puede pasar, por estas formas, de crisis, y sin problemas, digo, por supuesto, como todos, tenemos que ver, cómo nos organizamos, para el futuro, qué hemos aprendido, en esta crisis, pero así como socio, es algo que les puedo asegurar, el segundo tema, es de que, como también les he mencionado, no somos solamente, componentes del motor, entonces les invito, también a los mayoristas, y algunos ya lo están haciendo, porque ven esta ventaja, de que están amplificando, su portfolio, con nosotros, y de ser tal vez, nada más un proveedor, de anillos, o cojinetes, con muchos de los grandes, ahorita hemos comenzado, a tener tres, cuatro, cinco líneas, y el último, es que con nosotros, no solamente, es la venta del producto, sino también tenemos, un equipo, como saben atrás, que les dan, cursos, apoyos técnicos, explicaciones, hay un, cuando hay problemas, en el mercado, nos pueden llamar, entonces se da, no solamente en servicios, lo que es el producto, en sí, sino también, un servicio técnico, y se pasa conocimiento, hacia el mercado, y eso lo digo, para el producto, del motor, de combustión interno, y también tienen, una empresa, que se está preparando, y ya en varios mercados, tiene soluciones, y en algún momento dado, también los vamos a introducir, a México, para lo que son, las aplicaciones, del futuro, coches, con motores híbridos, o, coches puros eléctricos, que también tenemos, proveeduría, hoy al día, en equipo original, y de alguna manera, poco a poco, van a comenzar, también, a venderse, en aftermarket, eso es seguro, segurísimo, ¿qué tal? Y en el caso, de los rectificadores, y mecánicos, ¿cuál sería el mensaje, del adiós a ellos? Aquí, lo primero, es yo creo, que con el producto, de Male, les podemos asegurar, que en el proceso, de comprarlo, usarlo, en una reparación, o, como rectificador, tal vez, en, en, trabajar en un motor, para, 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 repararlo, y hacerlo, más durabilidad, para el futuro, que es un tener, pueden tener éxito, con el producto Male, porque les aseguramos, la calidad, y el producto, que para la aplicación, ha sido desarrollado, de una manera, que va a funcionar, ¿no? Entonces, la calidad del producto, en sí, el material, el otro también, que atrás de cada producto nuestro, hay un proceso, de liberarlo, ¿no? De estar seguro, que funciona, ¿no? Este, este pensamiento, de equipo original, ¿no? El segundo, es, que, que somos una solución, no solamente un producto, lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, somos una solución, para el mecánico, cuando tiene un problema, cuando necesita, un producto, que le, que le ayude, entonces, del producto, siendo una solución, ¿no? Y el final, a lo mejor, depende un poco, también, del mecánico, o del cliente final, yo creo, también, usar productos Male, es algo, que también puede dar, un argumento adicional, a un mecánico, decir, que puede asegurar, a su cliente final, que con esta reparación, le puede dar, la seguridad, al cliente final, que, que tiene, una, una reparación, o un resultado, que le va a ayudar, a no tener problemas, nuevamente. Y a tu equipo de trabajo, ¿qué le dejas, en cuatro años, de trabajo, en equipo? Yo creo, lo primero, es eso, de trabajar, en equipo, yo espero, que pude pasar, esto, de que, la decisión, no siempre, tiene que tomar, el gerente, o director general, hemos comenzado, en un proceso, natural, también, de pasar, responsabilidades, toma decisiones, a niveles, como se dice, en una jerarquía, de una empresa, a niveles, uno, dos, niveles más bajos, y eso no lo quiero decir, negativamente, ¿no? El nivel bajo, pero, que, personas, no tienen miedo, de tomar una decisión, de, de venir con ideas nuevas, y, y eso es algo, que, que quiero que sigue, ¿no? Que la gente, cuando, cuando se presentan, problemas, o cuando hay un tema difícil, que, usan, estos procesos, de cómo resolverlo, ¿no? Esta, termología, que viene también, del equipo original, ¿no? Que, tienes formas, de analizarlos, de resolverlos, de dar seguimiento, ¿no? Estos sistemas, de PDCA, que a lo mejor, has escuchado, pero, eso es inglés, ¿no? Ahorita, se me fue, en español, pero, son procesos, de cómo resolver temas, cómo atacar temas, entonces, dar como, un profesionalismo, aunque, tal vez, es aftermarket, que luego, los del equipo original, dicen que es un mercado diferente, pero, eso tal vez, son mis temas, ¿no? Que eso sigue, que, que, que no tienen, miedo, de tomar decisiones, que se sienten, reforzados, en esto, porque, si, ha sido un equipo, súper motivado, todo este, todo este tiempo, a mí, me ha gustado mucho, creo, ha sido, una de mis mejores épocas, en mi, trabajo, vida profesional, aquí, con este equipo, y, eso sería mi esperanza, ¿no? Que siguen con este espíritu, y con estas ganas, y motivación, y así, estoy seguro, que, que vamos a tener, y sigue teniendo éxito. Bueno, ¿quién quiere tener un jefe así, señores? ¿Quién se apunta a irse, a Alemania con Andreas? Pero bueno, este, cuéntanos un poquito más, algo más importante, y tú, ¿cómo te sientes? ¿Con el cambio ahora, dices? ¿Cómo te sientes cuatro años aquí, estar en México, con tu familia, ahora era un cambio, regresar a Sturgaard, a Alemania, este, ¿qué siente Andreas, después de haber conocido, íconos de la distribución, y digo, íconos de la distribución, porque en tu tiempo, bueno, pues, se nos fue Don Rogelio, en paz descanse, se nos acaba de ir Don Adolfo, en paz descanse, has conocido a unos señores, de California, o Quintero, y a un señor Vázquez, de Morsa, y otros más, a los pescador de la pesa, rectificadores, ¿cómo te sientes? ¿Qué te llevas? ¿Qué podrías darle, esa parte particular, emotiva de Andreas, ya no el ejecutivo, sino el humano, el ser humano, el hombre? Bueno, lo que es, lo privado, no sé si tú sabes, digo, no, eso no fue mi primera estancia en México, ¿no? Conocí a mi esposa, que es mexicana, en el 97, y desde entonces, tuvimos una vida, varios años en Alemania, regresando, otra vez México, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es como ahorita, mitad de mis últimos 24 años han sido en Alemania, y la otra mitad en México, y tal vez esta última estancia, tal vez por mi edad, por la bonita experiencia ahorita en este puesto, yo creo, si no estuve enamorado del país, finalmente ahorita estos cuatro años, ¿no? Me lo hicieron, ¿no? O cinco años casi, de decir, es un lugar que, que ha sido ahorita un segundo hogar para mí, ¿no? Eso es algo, Y aunque ahorita tengo que regresar por trabajo, por temas laborales, yo sí veo un futuro privado, en algún momento dado, otra vez en México, eso seguro. Del tema profesional, yo creo, lo que puedo decir en pocas palabras, lo que te dije, cuando me preguntaste del tema de, ¿qué lograste y cómo fue estos cuatro o cinco años? ¿Cómo lo desarrollaste? Lo que me llevo es, amigos, personas donde tal vez ahora, después de dejar la responsabilidad, porque yo creo, un poco de distancia siempre es necesario, ¿no? En la vida profesional, que ahora tal vez se puede switchear con algunos de estos clientes, una amistad a distancia al inicio, ¿no? Pero donde, donde sigue este contacto, ¿no? Y eso yo creo, algo muy bonito, si puedes decir, después de tantos años, que, que muchos de los clientes te ofrecen esta amistad, y dicen, ahora, aunque te vayas, por favor, cuando y como sea, seguimos en contacto, y eso es algo, yo creo, muy, muy bonito. Voy a estar un poco triste, eso es normal, ¿no? de dejar esto, pero como estoy tan relacionado con el país, por mi esposa, por la familia política mexicana, digo, no es una despedida, ¿no? En este sentido, ¿no? Nada más ahorita voy a trabajar y vivir en Alemania, pero la relación sigue, ¿no? Eso es algo, que puedo decir después de estos cuatro o cinco años, mi tercera estancia. Y en una sola palabra, ¿cómo te sientes? Honesto, feliz, feliz tanto por lo que logré, y feliz que tengo ahorita esta oportunidad y seguir mi carrera, ¿no? Entonces, es como doble feliz. Ok, Andrés, gracias por compartir, y para cerrar, finalmente, ¿hay algo que quieras decirle a los lectores del mundo automotriz? Bueno, lo que les puedo decir, o quiero decir, es que para mí y para todos ha sido un año muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en un país como México, donde normalmente siempre tenemos el contacto directo, social, o sea, en las ferias, en eventos, en temas donde hay contacto, y es algo que siempre me ha gustado mucho estar en contacto con ustedes. Este año no ha sido posible, por eso me agrada que ahora tengo esta oportunidad, y que por medias digitales les puedo dar este mensaje, y la oportunidad de esta entrevista y de esta práctica. Les quiero decir que espero que pronto sea posible otra vez, que también en persona nos podemos ver, que siempre están importante y bienvenidos en Male, en donde nosotros como empresa los podemos encontrar como clientes, y que ustedes son muy, muy importante para nosotros, de ser interesados en nuestras líneas de productos, en nuestra empresa, y que trabajamos en conjunto, que seguimos siendo en esta relación beneficiaria para ambos, y que yo creo en noviembre les puedo decir ya, que les deseo todo lo mejor para el fin de este año, esperamos que todas sus familias están bien, que pasan un bien fin del año, y que esperamos que el 2021 podemos regresar un poquito a la normalidad, que tanto hemos disfrutado en este país. Gracias Andrés, agradecemos mucho el que nos hayas recibido en estas instalaciones, de Male Aftermarket Service aquí en Toluca, agradecemos a todo el equipo de mercadotecnia, de ventas, y bueno, ante todo, pues la oportunidad de trabajar contigo, de conocerte, hemos aprendido muchas cosas de Andrés, a lo largo de cuatro años, y ver que también hay empresas que hacen cosas diferentes, y que lo que dicen que hacen, sí lo hacen. Gracias Andrés. Muchas gracias también. Gracias.